¿Cuál es el percorso de los personales? Yo falto personal en este percorso. Personal es personal, pero ahora quiero un nuevo personal. A veces se va bien, a veces no se va bien. Vamos a ver mañana. Gracias a todos los organizadores de la Treviso Marathon por haberme invitado nuevamente aquí. Estoy en buena forma física. Estoy contento de poder jugar con mi amigo y fratello en Italia. Stefano Larosa, vincitore de la Treviso Marathon. Entonces, mañana será muy bonito y vincitore a ver quién, entre los dos vincitores de la Treviso Marathon, va a ganar la 14ª Treviso Marathon. Después del 2015, este año, he decidido volver a correr a Treviso, seguramente para correr más fuerte del miro debut aquí. Esperamos que mañana sea una buena jornada, un clima que nos permite correr fuerte. Vamos a ver el tiempo final, si será de la parte nuestra. Corrando bien domingo, habré otra posibilidad, que es la de los Mundiales de Londres, para dar el máximo y para correr también a nivel internacional, para retirarme un espacio que creo que merezco. ¡Ci siamo! Ormai siamo alla vigilia, manca poco. El percorso è stato lungo fino ad oggi, quindi siete tutti ben preparati e ben concentrati. La Treviso Marathon vi offrirà sicuramente un percorso veloce e adeguato. Le condizioni sembrano anche ottime, e quindi ora tocca a voi, in bocca al lupo a tutti, e vinca il migliore, perché i top runner sono lì davanti a voi, pronti a scattare. 他 un po' e paura con 100 subias ہو lots,